El 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música como una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general a todas las personas que disfrutan con la música. Durante más de mil años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la primitiva iglesia más veneradas por los cristianos. Su nombre figura en el canon de la misa. Su padre la casó con un joven patricio llamado Valeriano. El día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantarle a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudase. Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser la patrona de los músicos. Al fin de la Edad Media, se empezó a representarla tocando el órgano y cantando. Algunas fuentes mencionan que se debe a pintores del siglo XV que Santa Cecilia sea vinculada con la música, ya que en esos cuadros la mostraban tocando diversos instrumentos. Este festejo se comenzó un 22 de noviembre con un evento realizado en Normandía en el año 1570, en un torneo de compositores de la época. Posteriormente, desde 1695, en Edimburgo, se comenzó a celebrar con cierta regularidad a la música. De esta manera, le siguieron otros países como Francia, España, Alemania, entre otros. Más tarde, en Latinoamérica, se siguió con la tradición de este día entre los años 1919 y 1920 en Río de Janeiro, Brasil, hasta extenderse al resto de América. En esta fecha, se celebra a todos los músicos que siguen su lucha por mantenerse vigentes en un mundo cada vez más competitivo, donde la automatización y la tecnología quitan espacio a la interpretación en vivo de los instrumentos. Este día también visibiliza los retos internacionales de los músicos. La globalización, la facilidad de acceso a la música por Internet y la falta de conciencia pueden ser letales para la industria musical internacional. Antes, se creía que el artista podía vivir de sus grabaciones. Ahora, vemos una necesidad imperante de realizar eventos en vivo para poder sufragar los altos costos de producción o promoción artística en un mundo cada vez más competitivo. Recordar, además, que es importante la defensa del derecho de autor para que no se pierda nunca la esperanza de poder vivir dignamente de la música.